Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. One friendly remaining. Bomb defuser in place. Located the defuser, destroy it. Defuser has been destroyed. Mission successful. No mames, cayeron en la trampa de baño, güey. Ah, gracias. Uuuuuh, no mames. Ándele, por fichimanco llevarse a la Ashe, güey. Ha 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 ha. Ha 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 ha. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Neta? ¡Uh! ¿Lomada? ¿Full Team? No, me quitaron uno. ¡Suscríbete! ¡¿What the?! ¡Hoo, ho, ho! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ahh! ¡Hoo, ho, ho! ¡Hoo, ho, ho! ¡Oh, ho! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nepta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Jijiji! ¡Mamá, güey! ¡Pues yo que iba a saber que le venías correteando, carnal! ¡Jijiji! ¡Ah! ¡Y cayó un poquito! ¡Jijiji! 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 ¡Suscríbete! ¡Jijiji! ¡Jijijiji! En esta zona serán detectados por hostiles, y serán detectados por hostiles de bombas. Si no te hubieras salido, compi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ugh! ¿Por qué... ay Dios mío, wey... ¡wey! ¿Por qué? No, wey. No me la creo, wey. ¡No! No mames, wey... Uy, no, no me la creo, wey. ¡No, m*****s! No, güey, no mames, qué pedo con eso, güey. No, no mames, güey. No, güey, no mames, güey, no me la creo, güey, no puede ser, güey. No mames, güey, neta. No, no mames, güey. Muy bien. Qué bien, crack. Qué buena, crack. No, no mames, güey. One friendly operator remaining. Ah! 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 No mames, no, wey, no, no mames, wey, imposible, wey. No mames, no, wey, no, wey, no, wey, no, wey.